Muy buenas a todos desde iSoft Reviven Español. Hoy os voy a explicar un poquito la feria que se va a realizar la semana que viene en Omaha. Bueno, este año va a ser el segundo año que se realiza esta feria. El año pasado la verdad es que finalmente no pude ir y este año pues espero sin falta asistir. Esto va a ser un poquito como, vamos a decir, una mini o una micro igua. Ya que este año pues finalmente, como muchos ya sabréis, pues no fui. Menos mal porque me han pasado fotos, me han pasado historias y la verdad es que no ha sido demasiado interesante ni con demasiadas novedades. La verdad es que ya se veía venir. Pero bueno, tenemos aquí nuestra propia feria nacional de iSoft que está en este caso gestionada por Naipes Odisa y por el campo Omaha. Entonces bueno, tengo aquí un poco el mapa de cositas interesantes y he creído oportuno que podría ser muy interesante sacar este vídeo para que muchos que a lo mejor no os hayáis enterado, pues lo sepáis y tal vez os resulte interesante en este caso para ir a echar un vistazo ya que muchos de... van a ir tiendas, van a ir preparadores, van a ver exposiciones, van a ver galerías de tiro, van a ver concursos de recorrido de tiro. Por lo tanto, puede ser interesante para pasar una buena mañana, un buen día, ya que se celebra el día 9 y 10 de abril. Por lo tanto, el fin de semana que viene. Si no recuerdo mal, diría que empieza a las 10 de la mañana hasta las 8 de la noche. No estoy seguro, eso no lo he visto. Vale, miraremos si lo veo. Tengo varias cosas abiertas por aquí. A ver si lo consigo ver. Porque tengo directamente el cartel que habéis podido ver en la miniatura. A ver un segundo, voy a echar un vistazo a ver si lo veo yo. Dice, en las instalaciones de Omaha, Training Center, 5000 metros cuadrados en capelladas, que es en este caso. Sí que deciros que el coste de la entrada van a ser 3 euros para entrar, o sea que una minucia, 3 euros a día de hoy. Como están las cosas, me parece un precio irrisorio, o sea que perfectamente. Pero sí que es verdad que no pone aquí, o al menos no acabo de ver si hay algún tipo de horario. Pero si no recuerdo mal, de todas formas os lo pondré aquí abajo, ¿vale? Me enteraré y os lo pondré por aquí abajo porque lo estoy grabando y no estoy seguro. Pero en principio será el 9 y el 10 de abril en este caso, ¿vale? Y de 8 a 10 si no recuerdo mal, sábado y domingo. Entonces, bueno, os voy a mostrar un poquito el mapa y os voy a ir explicando lo que vamos a encontrar en esta feria. Deciros que va a haber una zona, ¿vale? Ahora estaréis viendo el mapa en pantalla y así os lo explico y lo vais a ver igual que yo, ¿vale? Por un lado tenemos a mano derecha un aparcamiento y también pone aquí en chiquitito zona de segunda mano entre particulares. Ya que quien quiera y tenga bastantes historias relacionadas con el ISO, ¿vale? No me traigáis aquí sillas y mesas y muebles de vuestra casa, sino que todo lo que esté relacionado con el ISO, directamente lo vais a poder traer y lo vais a poder vender. O sea que aquí va a ser zona de aparcamiento fuera de Omaha, ¿vale? Para los que hayáis ido a Omaha, pues esto es la zona que está afuera, no está ya dentro, porque dentro va a estar montado en este caso, obviamente, todo el tinglado y van a poder aparcar los que van a montar expositores, ¿vale? Entonces aquí ya tenemos la entrada. Luego, si en cuanto ya entremos dentro de la zona del campo, ya nos encontramos aquí que hay un bar para si alguien tiene ganas de tomar algo o supongo que también algo de comer, podréis hacerlo, ¿vale? Luego, mano derecha, galería de tiro 2. Tenemos aquí una galería de tiro, como os explicaba, y tenemos aquí un expositor de, en este caso, sindical del job, ¿vale? Me veis girar la cabeza porque tengo dos pantallas y como estoy grabando con la cámara justo aquí, pues no veo el mapa. Lo tengo abierto para que luego salga en pantalla bien, pero que sepáis que estoy girando la cabeza para poder yo ver que tengo otro mapa aquí abierto, ¿vale? Entonces, aquí este me resulta súper interesante. Este trozo de aquí va a ser posiblemente en el que pase más rato. Bueno, no lo sé, hay bastantes cosas interesantes, ahora lo veremos, pero este me resulta muy interesante. Tenemos aquí una zona donde está Toretto Custom, donde va a llevar sus pistolas y no sé si van a poder disparar, pero se van a poder palpar, ver la calidad y demás, ¿vale? Lo cual está muy bien porque está en una zona que no veo... Bueno, aquí hay una galería de tiro, no sé si en un momento dado se van a poder probar, así que súper interesante. Luego tenemos aquí la cueva del Tactical, donde vais a poder ver la preparación Wasabi, ¿vale? Esto me sale, no sé por qué, siempre que digo la palabra me sale directamente así como si fuera... ¡Ey, Wasabi! Y entonces directamente, que vaya nombrecito le ha puesto, vais a ver novedades y vais a ver esa preparación, ¿vale? Y luego el stand de Fijo Custom, que me imagino que llevará diferentes piezas e historias. Deciros que más de uno, o sea, si queréis, llevaros dinerito, porque sé que más de uno tendrá cosas a la venta, obviamente, porque también hay tiendas, así que no vayáis con los bolsillos vacíos, que este día es para gastar dinerico, ¿vale? Que ya lo han hecho, supongo, expresamente a primeros de mes, para que la gente tenga dinerico. Así que, bueno, ya sé que os doy poco margen para ahorrar, pero no gastéis mucho dinerico, porque aquí es posible que veáis cosas que os resulten interesantes, ¿vale? Luego, tenemos por aquí a Noma Wars. Noma Wars sé que va a llevar varias réplicas, en este caso, con hidroimpresión. Van a haber réplicas para poder comprar, así que aquí sí que lo sé, para poder comprar cositas. Y luego también alguna preparación bastante extrema, para que podáis ver de lo que son capaces y cositas así muy interesantes. Aquí, así que en esta parte, bien. Luego aquí también alguna tienda que va a montar expositor. Luego aquí tenemos, esto la verdad que no sé, me suena mucho el logo, pero no sé qué es. MB, lo veo muy chiquitito, lo acabo de verlo bien. Es un expositor que pone MB. No sé si es tienda, no me suena, o sea, me suena el logo, pero no sé exactamente de qué es. Esto veo que es la parte de la terraza. Luego aquí tenemos stand de Odisha, que sería, en este caso, como os he dicho, uno de los que monta el evento y realiza eventos mil, sim y demás. Así que supongo que aquí habrá información sobre ese tipo de cosas, eventos a quien interese, eventos mil, sim y demás, que realizan Gerona y todo eso. Pues aquí lo vais a tener. Luego aquí, Omaha. No sé si ellos también van a montar alguna historia. Aquí pone Veteranía Militaría, ¿vale? Aquí también supongo que será algún tipo de expositor o tienda y demás. Luego aquí tenemos la tienda que está en Rubí, que sería MLQ Tactics. Luego aquí tenemos otra galería, aunque se ve muy pequeñito, pone Expo 1, Galería y pone Raptor, ¿vale? Esto ahora os explicaré, porque tiene un poquito más de chicha y es interesante, ¿vale? O sea, que no os vayáis, que vamos hasta el final, que ahora os lo explico. Luego aquí tenemos una exposición de vehículos militares. Estamos viendo que hay un recorrido exterior de tiro también. O sea, que tenemos Galería de Tiro 2. Aquí arriba, que no lo he visto antes, Recorrido de Tiro Interior 1. Aquí, Recorrido de Exterior de Tiro 2. Y luego aquí, Galería. O sea, que tenemos aquí bastantes cositas para poder o probar o disparar, ¿vale? No sé esta parte cómo va a ir. Esta sí que ahora os la explico. Y luego aquí abajo tenemos a la tienda Colorel Aesof. Tenemos aquí Omaha Beach, Barcelona. Luego tenemos aquí un doble stand de Barcelona Aesof. De Barna Aesof, perdón. Bueno, es lo mismo, pero Barna Aesof. Ya que, digo Barna Aesof y porque luego aquí sí que tenemos BCN Aesof, que sería Barcelona Aesof. Que sería el campo que os mostré hace poco un análisis. Si no lo habéis visto, que sepáis que ya hay un analizando campos de este campo. Y luego ayer subí un gameplay con la pistola en ese campo también, ¿vale? Y luego aquí tenemos a mis amigos de las granadas de Industria Aesof, que nos podremos conocer en persona y charlar. Porque todo el mundo supongo que charlando se entiende. Pero bueno, aquí tenemos a los amigos de las granaditas. Que me imagino que también mostrarán su novedad, que sería la Kaboom XS, ¿vale? Lo más probable. O sea, que aquí vamos a ver diferentes... Hay tiendas, obviamente. Pero vamos a ver a algunos preparadores y demás con cosas interesantes. Novedades y cositas que, bueno, alguna cosa... Tengo información un pelín privilegiada en algunos aspectos que no puedo contar. Pero hay cosas muy interesantes. Y luego aquí tenemos una exposición Surplus, ¿vale? También en esta parte de aquí, en el mapa. Bueno, y ahora voy a centrarme. Lo tengo por aquí para que vosotros también lo podáis ver. Que es esta parte de aquí, ¿vale? Aquí, que creo que también me lo tenía que haber puesto... Espera, vamos a hacer una cosa. Voy a copiar el enlace y me lo voy a abrir también aquí para poderlo ver yo. Estoy capturando la pantalla y con esto en medio, ¿vale? Esta parte que os decía en la galería de tiro de Raptor, ¿vale? Aquí vais a poder hacer, si queréis, un recorrido de tiro táctico donde va a haber un... Es totalmente gratuito este recorrido táctico. Y vais a tener la posibilidad del que haga el mejor tiempo ganarse una preparación... Preparación, creo que por aquí lo ponía, ahora lo veremos, de unos 400 euros, 400 y pico euros, una preparación en la réplica que queráis, ¿vale? Por lo tanto, una preparación chula. Entonces aquí, esto va a ser el sábado, lo estáis viendo aquí, a las 10 y media. Por lo tanto, estad atentos porque es justo en el sábado a las 10 y media. Aunque la feria dura dos días, esto va a ser tan solo uno, como estáis viendo. Y aquí, que estáis viendo, lo organiza Raptor Technology, tiene un aforo máximo de 100 participantes. Entonces, espabilaros, os voy a dejar en la descripción del vídeo directamente el enlace para que podáis clicar y automáticamente os lleve a esto que estoy viendo yo, donde están las normas, donde está la convocatoria y eso. Porque ahora vais a ver más abajo que hay que rellenar un formulario para apuntarse. Aquí ya dice que son 100 participantes los que el aforo máximo y creo que ya está cubierto la mitad o el 60%. Así que, no pajaréis. Por eso digo, voy a hacer ya el vídeo porque si pajaréis, no vais a poder participar. Entonces, las inscripciones son hasta el día 8. Y, óyate por aquí, tal, tal. Entonces, aquí veis el coste gratis, como decía. Entonces, bueno, aquí os he explicado un poco, os voy a explicar yo un poco por encima. Va a ser un recorrido táctico con varios objetivos, donde vamos a utilizar las réplicas que nos van a ofrecer. Réplicas, no réplicas de serie o cosas, no. Réplicas con preparaciones. Van a haber dos o tres réplicas con preparaciones de Raptor Technology. Y vais a poder primero testear las tres para ver cuál os gusta más, os sentís más cómodos, para luego hacer el recorrido. O sea que vais a ir con preparaciones y con réplicas de alta gama. Para poder hacer este recorrido táctico. Entonces, bueno, aquí ya explica un poco. Simplemente es un recorrido que por tiempo se realizan tres disparos. Tiene que haber mínimo dos impactos. Y entonces aquí, bueno, penaliza el saltarse algún tipo de objetivo. El realizar más de tres disparos. El, bueno, aquí ya lo pone más o menos. Que más o menos te va diciendo la penalización, la puntuación y todo eso. ¿Vale? Entonces, en función de, bueno, los blancos que hagáis, el recorrido, que lo hagáis todo bien y demás. Pues vais a tener aquí luego una puntuación. El que mejor haga esa puntuación, donde van a haber árbitros, donde van a haber diferentes historias para que no haya ningún problema. Ya lo indica. Ah, mira aquí. El tiempo más bajo va a ganar una preparación EVO valorada en 420 euros. ¿Vale? Ya dice, replicarlo incluida, obviamente. Así que esto está muy bien. El premio se entregará en el estándar de Raptor Technology hasta a las dos y media. Esto es un evento que va a estar allí todo el día, mi tío. ¿Vale? O sea, mi idea. Yo, en principio, no sé si tengo, estoy ahí dubitativo de si voy a ir todo el día. Si voy a ir a jugar por la mañana y luego ir por la tarde y estar allí toda la tarde, no lo sé. Es chiquitito, pero mi idea es cubrir el evento. ¿Vale? O sea, los que, en este caso, seáis de muy lejos y diréis, ostras, no puedo ir, está muy lejos. A ver, estoy avisando con tiempo. Es un evento que el sitio no es, obviamente, comparable con otras ferias, como os he mostrado la IWA. Pero es el segundo año y hay cosas interesantes, muy chulas. Y esperamos que también vaya creciendo año a año, ¿vale? Y tal vez, oye, mira, si este mismo evento que se está haciendo aquí en Omaha, en un momento dado, se realizara, por ejemplo, en Dunkerque, pues imaginaros allí la que se puede liar en Dunkerque. Ahí sería algo muy guapo, ¿eh? Montar un tipo de feria de estas en Dunkerque. Allí cabería mucha gente y podría ser ya a nivel nacional, porque obviamente hay muchas tiendas de Barcelona aquí, por espacio y demás. Pero hacer un tipo de evento de estos en Dunkerque, ahí lo dejo, podría ser un evento muy, muy guapo, ¿eh? Hay mucho espacio allí para hacer muchas cosas muy guapas, ¿eh? Así que, mira, esperemos que funcione y se puedan hacer eventos de este tipo más grandes y muy interesantes. Y que ahí vengan expositores de toda España, incluso, mira, si quieren venir también de Europa, porque ahí es un sitio muy, muy chulo para hacer este tipo de eventos. Entonces, bueno, mi idea va a ser esa seguramente, y cubrir el evento, al igual que hice con la igua, ir grabando cada stand, que nos enseñen qué cositas tienen, y bueno, iros enseñando expositores, iros enseñando cositas, y luego, pues la semana siguiente, va a estar, tenéis que estar atentos, voy a estar seguramente muy a tope, y me voy a centrar mucho en ir sacando esos vídeos, no creo que sean muy largos, de las cosas, novedades que nos hayan podido enseñar, cositas interesantes, expositores, bueno, entre, para poneros un poco los dientes largos, y los que no hayáis podido ir, cubrir un poquito este evento, para que, al menos, bueno, ya que no habéis posiblemente acudido, porque sois de muy lejos o lo que sea, o no podéis, pues que veáis un poquito en imágenes lo que yo he podido ver, y experimentar en esa feria que se va a realizar en Omaha, en Barcelona, la semana que viene. Así que, bueno, pues aquí tenéis muy interesante, como he dicho, os dejo el enlace importante al que le guste todo el tema recorrido táctico, oye, te puedes ganar una preparación de 420 eurillos, por parte de Raptor, muy muy interesante, la verdad, y luego, pues hay diferentes galerías, y va a estar un día entretenido, yo creo que eso es para ir allí, el día entero, y pasarse el día entero, y pim pam, y pasar la mañana, y la verdad es que está genial. Así que nada, toda la información, tanto de la feria, como el Instagram de Omaha, el Instagram de Naipesodisa, y también la normativa, y para apuntarse a este recorrido de táctico de Raptor, os lo dejo todo, todo, en la descripción, con enlaces, para que os sea más cómodo, y lo podáis encontrar fácilmente. Así que nada, pues hasta aquí, este anuncio, esto para esta feria de Isof 2022, que espero que os haya gustado, que seguro no estabais enterado, ya lo sabéis, y si no teníais plan, pues ahora ya lo tenéis. Así que nada, un saludo a todos, gracias por verme, y nos vemos en el próximo vídeo. Hasta luego. Gracias. Gracias.